¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¡Es que es NightGuardel en Darksiders 1! ¡Lete! Es el tercer capítulo creo, así que continuemos Lo último que hicimos fue ir al mundo de las sombras Por así llamarlo, como que era el mundo de las sombras Y hacer cuatro pruebas, en ella nos dieron El contraataque por bloqueo Y además de eso, compramos La guadaña y una mejora, que a lo mejor os la enseño A lo mejor es esta, el maestro de las armas De todas formas vamos a ponerle esto a la guadaña Y aún nos falta una tercera arma Que está también muy guay Estas son las reliquias que creo que Tendrían que empezar a buscarlas, ya que por ellas nos van a dar dinero Aparte de eso, ah sí, uno de los fragmentos de Piedra de Vida Así que bueno, sigamos Eh, yo quería abrir la puerta Vamos a hacer, a ver, a ver, muy bien Ah, mira, ahí hay un cofre Bueno, ah sí, es verdad También en la parte anterior nos dieron el vuelo De las sombras Bueno, que no volamos, si lo planeamos Pero mola Bueno, vamos a colgarnos a los enemigos estos pectosos Venga Cércate aquí Close and out Y vale Quiero a los enemigos Y venga Prueba para grupo Venga Ah, hijo de Vamos, tenemos que ir a enseñar el bloqueo Visto A ver Ah Venga A ver Más o menos Sí Eh Esto se le ha dado bien Visto, lo deja tontado Y venga Venga Os digo Que veáis que sale un vídeo Un día 24 Que es mañana Porque estoy grabando el día 23 Y otro sale el día 25 Que es así Yo solo lo suelo grabar Hoy 23 Sí Suelo grabar hoy 23 Y lo voy tratando por así decir Es decir, lo renderizo Lo mejor el audio Le subo Le subo un poco también el brillo Que eso se nota un montón En los vídeos Porque yo lo tengo perfecto Además en Bioshock No puedo tener mucho brillo Porque si no pierdes parte de la experiencia Pero En el vídeo ya si os lo tengo que subir Y lo veis un pelín más claro que yo creo Así que A ver si En cuanto ya Ah, vale No se pega No se pega Muy mal Venga, ahí Seco Bueno Vamos a Hablar un momento con Bull Green Que aparece esto para aquí Intentar conseguir Todas las cosas que veáis Que pueda salir Bull Green Cogerlas De verdad Porque mucho más adelante Nos va a hacer falta Y Se nota Venga Vamos a coger esto Venga aquí Zombie Ahí Y Background Oh yeah Ahí Segundo fragmento de piedra Nos faltan dos Bueno Como estoy diciendo Es decir Yo Ayer grabé Ayer grabé Sí Ayer grabé varios capítulos De Bioshock 2 Que grabé el 3 y 4 Y Veáis Otro Voy haciendo Bull Green Y Y Lo dejo en programado No tenemos Hira Es decir Esta ahora mismo Es inútil Ah Un ataque aéreo Que hace temblar No Es que 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 No me molan nada De la guadaña Y bueno Está Geyser Para subir Y Immolación Ah bueno Eso es más Defensa Lo compraré Al final del juego Ya ni por usarlo Sino por Conseguir un logro Bueno Ya tenemos otro Otro sitio donde Está el Bull Green Bueno Vamos a esquivar este Y vamos a estar por aquí Ah bueno Se me había olvidado Durante Algunos vídeos Eh Un saludo a Sawemi Que es un máquina Que siempre está ahí Cuando hace falta Con su locura Pero también para corroborar Porque me dijo Si Yo me veo tus vídeos enteros Quiero comprobarlo Si Si Se lo ves a Wemi Si Se sí De cabrón Venga Y Hay que usar El vuelo Piu Si Una mariposa Nope Me ha quedado muy gay A ver Y Aquí no hay nada Nope Joder Mira Un cofre verde Pero De los que nos interesa Vamos a ver Si De los que nos interesa Así que venga Ya tenemos Tres de cuatro Chicos Se avecina Una nueva barra de vida Final del juego Sigo con las dos Sigo con las dos barras de vida Estas espectosas Combo aéreo De seis Bueno Ta Ta Y Dejamos Pasado Ahí Cuando empiecen los puzzles Vais a ver Como Rajeo Porque vamos Hay algunos Que Oh pero si son Super fáciles Pero Yo no me di cuenta Bueno Ufa Este nos enfrentamos Una vez Cuando Bueno Solo una vez Teníamos la transformación Ahora ¿Qué leches? Yo me voy Yo me voy ¿Para que se ha desactivado Esto? Anda ya Venga Tú y yo Aquí Vamos No tengo miedo Venga Ya te quito la vida Oh No 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 venga, 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 sin manos gancho del 15 y no veas no, tío, te lo mereces ven aquí, contraguerra uno de los cuatro jinetes, tú has pensado tú, muy loco a ver, eh, cofre de alma por aquí a ver, bien y bueno, para abrir esa cerradura necesitas una llave y la llave, a ver cofre eh, muy bien, el golpe más útil que he visto en mi puta vida vale, mi cofre aquí eh, aquí está, el cofre venga, venga, venga y ahí te queda bueno vamos a abrir esta y aquí está la llave aunque no se ve ahí la llave del observador una daga ornamentada con el símbolo de un ojo grabado en ella abre una barrera cercana no, siempre siempre hay que buscar a ver si hay cofre o algo y no se puede dejar más así que para arriba venga, tío ahí y así es como se abre saca no haber cerrado venga y ahí aquí vuelven los ángeles después de todo lo que se hace se lió yo creo que ya os esperáis el trato que va a tener ¿no? no es nada habrá sido algún demonio sé lo que he visto tiene razón Uriel eso, Uriel se llama la chava la chava, la mujer está ahí bajo el hedor de este lugar se puede sentir esa medida ni de la ciudad blanca ni de las profundidades oscuras algo a medio camino queda súper épico así aquí pero como quiero ir de arriba en vez de este angelical pulsa RT me voy a borrar para disparar pulsa y mantén RT para marcar enemigo y dejar oh uy que guapo a ver vamos a hacer la prueba con este cargado me gusta más o menos que queda aquí a la mitad va a ver au cabrón ah eh ah vale venga tío no me están pegando galera no al final de la palma si al final de la palma seguro es algo de cura por fin no estoy perdido ah tío por favor el último punto de encontró bueno pero es que a ver si le doy por qué oh ah ¡Vale! Yo tengo esto ya cargado porque no me fío de nadie. Ah, hay que irme por ahí. No 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 hay que irme por ahí. ¡Suscríbete! 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 es un enemigo es un enemigo oh Ah, vale, por tu ser. Coge y lanza una bomba de activa contra el objeto de mi vida, que no le golpeara para hacer respetar al instante. Vale, estoy mal con un poco. Antes de que me revienten la mano. Venga, vamos. Ahí que va a ser. Ay, mira. Furia. Venga. Bien. Bueno, pues... Dale, Karo. Cuidado. Ah, que mal. Que debe ser guay. Ahí. A ver, por aquí nada. Por aquí. Uh. Venga, para tu casa. Eh, una reliquia. Bueno, vamos a intentar coger eso. A ver si suerte. Ahí. Artefacto. Soldado. Estas antiguas insignias se entregaron a las legiones infernales como trofeo por la matanza del fin de los días. Ya ves a Burkling y te recompensarás. Yo ya sé que Burkling te recompensará por estas cosas, sí. Lo que pasa es que los soldados dan una mierda. Pero que son generales y cosas así. No ves lo que daba. Le daba una pasta increíble. Hola amigos. ¿Vale? Ah, hijo de... Ahora cogemos la llave Sí, llave de asolador Y, como he venido, bueno, como he venido Mebol Venga, venga Venga, venga Adoro que yo dejo impulsado pero dice ¿Y por qué no vamos a hacer un simple salto doble? Yo sin quedarse como un noob Yo no voy a hacer un salto A ver... Bueno, vamos a la serie grande y aquí ha parecido una cosa muy chateada por lo que estoy viendo, ¿no? A ver... A ver si con la espada se le puede pegar a más candela. ¡Ah! ¡No ve! Vamos a llegar a pelear. ¡Uff! Me da mentir que ha costado mucho, ¿eh? Y mira que está el normal. Y... bueno, vamos a ver por qué... ¿Por qué no hay más estatuas? No, vale. Vale. Me siento levemente desorientado, pero a ver... ¡Aquí! Ah, vale, a ver... A ver si... ¡Ah, guay! El juego me escucha y aparece gente cerca... ... con los... ... con los fetarditos, a ver... ... con los fetarditos, a ver... ... con los fetarditos, a ver... ¡Es una broma! ¿Es que tengo que buscar a dónde esta...? A ver... Nunca me gustó ir a la iglesia. Destrocemos a la Reina Murciélago para que la misa sea corta. Vale, inteligente, pero muéstranme el camino Si no creo que hay que volver tan atrás, ¿no? A ver, salimos a esta Y esta también tiene, es que no me cuadra A ver, no Y por la puerta no hay ninguno más, ¿no? Fua, para mí que me he equivocado Me he equivocado Pues, lo siento chicos Esa es rápido, venga Vale, ya la he visto, fua Vale Ahí siguen peleando Venga Grifo, tú puedes A ver Bien, ah, vale Comprendí Y esto Nada Pues, prevención rápido Empecemos esto por aquí Lo botamos menos por aquí, así Y Conseguimos Lo que queríamos Una piedra entera de vida Y Ya tenemos otra barra más de vida Como estáis viendo Bueno, ahora Lo siguiente Sería Matar eso No es broma Para recoger La espada Sin problema Y hierro Ay 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 Oh Uy, ahí lo tienes Ay 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ahí van aquí! ¡Ahí van aquí! Nada de vida. Bueno... Le damos la espada a este... ...o la damos. La metamos en la hendidura esa. Y por si se la abre, otra puerta. Que creo que sí se que está. Vale. Ahora por aquí. Sí. Pero no llegó. Bueno, todo tiene su forma de conseguirse. Ahí. Por aquí. Y esto es un campeón. Este es el momento del presidente de la casa élite de los artefactos de legión. Solo se entregaron 6 de estos iconos a los soberanos que comandaban las legiones infernales. Llamasela a Bulgrin y te recompensas. ¡Como no! Bulgrin siempre recompensa por estas cosas. No venga. Vamos. Bien. Bien. Empujamos esto. A ver. Esto lo estoy haciendo sin mirar ninguna guía ni mirar nada. Es decir, lo estoy haciendo de memoria y como lo vi viendo. Lo digo por si me quedo pillado. Que he visto que en un otro video de video show. En el 3 creo que es. Me quedo como si estoy borracho. En el primer pasaje. Mirando por debajo. Y no es porque no pudiese pensar. Sino que... En plan que no se que haces. Sino que era... Hey. Que tenia algo a un amigo que le esta diciendo que me bajase la luz. Que tenia puesto una lampara de esta grande. Bueno. Ahí. Pues perfectamente. Aquí. Nada. Bueno. No. Pero no. Lo siento. Lo siento. Y me no cuento. Es por debajo. No, nого. Otra Y llevamos 41 minutos Así que Esto lo voy a hacer ya rápido No voy a que yuyu a esto Nos juramos Eh, va Ay Oh Si, toma ya Esto, señores Es la leche, tío Es la leche Hoja cruzada Una hoja arroscadiza De fina forja Si Que puede golpear múltiples objetivos Hacerle al modo apuntar Pulsando Eh, es la aplicación básica Lo que mola es Siguilar enemigos Cosa que Ahí Pego un montón Está muy bien Entonces Esto será para Para que lo hagas en plan De combate Además Eh, que Bien Bien A mi chupo otro mirad ya con los malditos enemigos Venga Eh... Waaat ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora es cuando ya empiezan a añadirse pequeños puzles con esto, porque ahora es... Es, venga, va. A ver, vamos a invocar el vigilante. ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que, para ser tan enclenques, esos humanos estaban llenos de sorpresas. ¿Quién sabe qué secretos enterraron aquí?